como agente y seguimos haciendo reacciones de palma de mallarca como andeamos va bene vamos a ir con otra canción entonces pedida alguna de nuestras líneas tenemos varias así que vamos con los tres y un vídeo el aval hay varios vídeos y que van a tener que ver mi cara y salir porque los tres tienen muchísimo copyright así que le pido disculpas por esa intromisión pero es iludible porque si no los tumbas la gente que no tiene piedad vamos a ir entonces con este este tema de los tres creo que se remata el siglo creo que es el disco donde está esta canción después díganme no te apures lo que era vamos a apagar esta cancióncita si no me gustó tanto la canción que me olvidé de cambiar pero espero que pase porque me comí bastantes minutos no puedo estar creo que más de 7 segundos o 5 es re complejo el tema del copyright este vídeo ya viene ya viene está este de este disco bastante digamos hay de todo de todo en este disco no se remata el siglo y tiene el sonido este disco yo no sé porque digamos este disco no sé si es el que a mí me parece está está producido por mario mario breuer que es un capo total ha hecho grandes discos en argentina un productor argentino que tiene un sonido hermoso pero me está digamos sorprendiendo la la cantidad de ritmos de género que está manejando dentro de este disco es bastante bastante anárquico hay de todo tiene un sonido bastante moderno en algunas canciones o sea que es un disco totalmente plural escuchen la canción acá totalmente con una guitarra parece un twist el ritmo o sea que no sé vamos a ver lo que viene acá molina 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 parada tiene esa batería escuchen lo que son esos la canja un infierno estoy flaco y me gusta digamos la lo que dice álvaro como en cada canción parece otro tipo vos lo ves en cada vídeo parece una persona distinta que te está haciendo no digamos a nivel digamos lo que lo que hace te digo actualmente el acting una vez te aparece con una espatilla tremendo te aparece con un bigote otra vez te aparece con un pelo así otro con el pelo cortito es un artista total un frontman increíble en esa época tenía muchísimos cambios de un año a otro parece otra persona increíble cómo suena la batería acá lo que está haciendo bueno lo que está lo que hace lindel lo que hace titá es una cosa digamos de siempre una reglista increíble este siempre voy a decir lo mismo me voy a repetir y bueno lo siento pero es así pero molina acá lo que hace cómo suena ese ruido es un infierno nunca mejor dicho bueno y parra digamos le da muchísimo y en este ritmo más todavía en este género que ellos se sienten comodísimos no te van a andar mintiendo a mí no me mintió la entrevista lo que vamos a ver desde el bar y si hay con tomándose un piscolabio hermoso yo lo quiero mucho y bueno enrique es me parece un tipo me encantaría hacer una entrevista sería una de las personas igual que mejor que me parece son personas muy muy que dirían muchísimo una entrevista y difícil es difícil de hacer es como como un reto hermoso que me encantaría a ver con ellos porque hablar de música yo creo que le interesaría muchísimo a esta gente bueno capos totales sonido hermoso escuchen las guitarras como suenan a los costados este disco suena está producido pero no bien lo que sigue lo que sigue escuchen la limpieza de todo la separación de eso es muchísimo la producción de un disco la voz qué bien que está tomada qué bien que está metida también entre medio de todos los instrumentos porque esto es como una como un trabajo de orfebrería que suene tan separado todo y tan tan nítido y acá están en su salsa es este es un género que lo maneja muy bien no es muy rockabilly ritman blues el twist también lo han manejado bastante más de varias de sus canciones y le encanta disfrutan mucho tocando escuchen las guitarras que afiladas que suenan a los costados muy limpias una guitarra al medio muy presente no haciendo ese dibujito otra armonizando le con el mismo dibujo a la izquierda y otra súper chillona a la derecha muy buena producción el bajo apoyando con mucha con mucha presencia de graves apoyando muchísimo y la batería que suena que es un cañón lo que es la caja mucho en la caja esa batería como unos latigazos increíbles lo que le da este baterista y como se nota el grupo que tiene molina para mí es una formación increíble mucho te quiero outfit y qué tipo con mucha personalidad para vestirse para todo lo que se nunca tuvo ningún tipo de tapujo es un artista integral digamos es como de un distinto y hay varios distintos acá digamos este texto esta formación es increíble parra las guitarras que te hace son digamos es un lujo tenerlo de acompañamiento porque muchas de las de las guitarras que hacen los solos son de álvaro y él va haciendo la rítmica y la rítmica son hermosa esta banda son espectaculares que bien combinadas como le da ese toque de elegancia este tipo porque tiene muchísima elegancia y están las composiciones varias de las canciones y tiene a esta reglista que es genial y el baterista lo que hace es impresionante y tiene una fuerza una presencia la batería acá tremendo es una guitarra la que entra a la derecha qué hermoso dibujo qué buena la voz no saben lo que tienen acá esta banda merece mucho más de lo que tuvo lo digo ya es impresionante tuvo mucho pero merece mucho más están todos buenos temas están todos buenos me tírenme a un centro con alguna canción mala te lo digo en serio no escuché una canción mala y escuché digamos también instrumentales la banda es superior superior y en el ritmo y género acá están divertidos están elegantes están con un con un toque digamos totalmente de buena onda y en otras canciones te dan ganas de habla siempre de cosas súper oscuras una banda con una es anacrónica es totalmente no sabés lo que esperar con cada canción buenísima la producción de este disco lo que suena no lo voy a que no me voy a no me voy a cansar decirlo impresionante 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 pedazo pedazo de de producción que se mandó acá mario breguer en breguer increíble acuérdense la gente que le interese hacerse de patrón con nosotros aquí arriba le va a salir un cartelito y se juntan con todos ahí está puede entrar al club river de h y elegís una canción al mes para que te la analice o dos canciones con el el club infernal o entras al paneo para estar ahí en disco con todos nosotros y ya sabemos un grupazo seguimos con esto que es que suenan tremendo y 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 muchachos pero no sé cuando año tenía acá estaba nuevo aparte se ve que había venido Copacabana no sé de qué lugar porque estaban morenos todos increíble el tiempo que hicieron este video no sé en qué año fue creo que este disco después pónganme todos estos comentarios creo que fue el segundo de ellos creo no sé si estoy en lo cierto o no pero bueno pónganme la producción acá se nota increíble y suenan infernal gracias gente arrivederci